La vida y el triste final de William Smith, estrella en Laredo. El legendario tipo duro apareció en películas de motociclistas y fotografías de Blaspotation y se enfrentó cara a cara con Clint Eastwood en Any Which Way You Can y contra Rob Taylor en Darker Than Amber. William Smith, el actor rudo que protagonizó la televisión en Laredo, Rich Man, Poor Man y Hawaii Five-O y se enfrentó cara a cara con Clint Eastwood y Rod en dos de las peleas más notables de la historia del cine. Murió el pasado julio, a los 88 años. Smith murió el lunes en la Motion Picture and Television Country House and Hospital en Woodland Hills. Según dijo su esposa, Joan Cervelli Smith, a The Hollywood Reporter. Ella no quiso revelar la causa de la muerte. Smith, de 6 pies y 2 pulgadas, que fue campeón de lanzamiento de disco en UCLA, campeón de lucha libre y cinturón negro en artes marciales, tenía bíceps de 18 pulgadas y podía hacer 5100 abdominales continuos y cool inversos, de 163 libras. Trampolífico, como fuerte, tenía la friolera de 289 créditos en IMDb, aparentemente desde los años 60 en adelante. Smith actuó junto con su colega culturista Arnold Schwarzenegger en Conan el Bárbaro en 1982 y hablaba ruso con fluidez como coronel en Red Dawn en 1984. Ambas películas fueron dirigidas por John Milius y como líder de una pandilla llamado Carrot luchó contra Jules Briner con una bola y una cadena en The Ultimate Warrior en 1975. Él era un hombre favorito cuando seleccionaba películas de motocicletas, protagonizando Run, Angel, Run, del director James Tarrer, en 1970 con la película Los perdedores, en 1970 también en Angels Die Hard, The New World Pictures de Roger Corman, en Sissy & Company en 1970, protagonizada por Joe Namath y Anne Margaret, en Chrome & Hot Leather en 1971, junto a Marvin Gage y en Gentle Savage en 1973 y en The Eye of the Tiger en 1986. En Laredo de la NBC, Smith interpretó al pistolero convertido en Texas Ranger Joe Riley durante las dos temporadas de ese western que ocurrieron en 1965 y 1967 y se unió al Hawaii Five-O, original de la CBS, en su último año, en 1980, para interpretar a Dead James Kimo Karyu. Rich Man, Poor Man, de la ABC, que se estrenó en febrero de 1976, fue la primera miniserie transmitida en la televisión estadounidense, precedió a Roots por 11 meses y fue una adaptación de la novela de Irwin Shaw sobre dos hermanos germano-estadounidenses, Peter Strauss y Nick Knollt, y sus vidas después de la Segunda Guerra Mundial. Smith apareció tarde en un giro vicioso como el matón contratado Anthony Falconetti. Luego regresó el año siguiente para la secuela. Como culturista sádico en Darker Than Amber en 1970, participó en un violento combate libre con Taylor que está considerado como uno de los más realistas de todos los tiempos. Taylor rompió tres costillas de Smith y Smith le rompió la nariz a Taylor durante la escena. Dijo, la coreografía y la puesta en escena de las peleas se fueron por la ventana cuando Rod decidió realmente golpearme. Recordó Smith en una entrevista de 2010. Y así comenzó la pelea. Esa fue una pelea real, con sangre real y huesos rotos reales. Rod es un luchador habilidoso y al mismo tiempo un verdadero luchador. Esa fue una buena pelea. Después de que sanasen sus heridas, trabajaron de nuevo en el western de Deadly Trackers en 1973. En Any Which Way You Can de 1980, Jack Wilson de Smith se enfrenta a Philo Bedoy de Clint Eastwood en una larga pelea a puñetazos por las calles y restaurantes de Wyoming. El tráiler lo calificó como la pelea más desgarradora de cerebros, contusiones y desgarradora de todos los tiempos. Tiene que ser una de las peleas de dos hombres más largas jamás realizadas en una película sin dobles, dijo Smith en una entrevista para el libro de Lois Paul de 2014 Tales from the Cold Film Trenches. Lo filmamos en Jackson, Wyoming que está a unos 8.000 pies de altura y estaba fumando mucho en ese momento. Hablando de fumar, Smith fue el último hombre de Marlboro en los comerciales antes de que se suspendiera la publicidad de los cigarrillos. Nacido en un rancho de ganado en Columbia, Missouri, el 4 de marzo de 1933, Smith y su familia se mudaron al sur de California después del Dust Bowl. Fue un niño extra no acreditado en el set con Bella Lugosi y Lon Chaney Jr. The Ghost of Frankenstein de 1942 y apareció en The Son of Bernadette en 1943, Go In My Way en 1944, Meet Me in St. Louis en 1944 Smith se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1951. Ganó un campeonato de boxeo y sirvió en la Guerra de Corea. Con fluidez en ruso, alemán, francés y serbo-croata, llamó la atención de la CIA y la NSA, lo que le dio un puesto de profesor en las agencias. Pero mientras trabajaba en su doctorado en estudios de idiomas extranjeros, consiguió un contrato como actor en la Metro Goldwyn-Mayer. En 1961 protagonizó el drama policial de la ABC del estudio de Asphalt Jungle junto a Jack Worden. Dos años más tarde trabajó en la serie Zero One de la BBC. Su título era el distintivo de llamada de la Agencia Internacional de Seguridad Aérea. Actuó junto con Nigel Patrick. Es miembro del Salón de la Fama del Culturismo de Marshall Beach Venice. Smith era perfecto para el papel de Adonis, un secuaz de la malvada Minerva de Sasa Gabor en Batman. En el episodio final del programa de la ABC en 1968 estaba en el extremo receptor de un Wham Thouy Splat Crash y Sock de Batman Robin y Bad Girl. También fue inolvidable en las películas de Blastplotation Hammer de 1972 Black Samson de 1974 o Boss Nigger de 1975. Smith usó un cinturón de bolas y cadenas en Brainer en el climas de The Ultimate Warrior y su personaje termina cayendo por una rampa llena de roedores. Le untaron jarabe de caro y mantequilla de mani en la cara para mantener a las criaturas en la toma. También interpretó al padre del personaje principal en Conan el Bárbaro escribiendo sus propias líneas para su monólogo que abre la película Nadie Nadie en este mundo en quien puedas confiar ni en los hombres ni en las mujeres ni en las bestias En esto puedes confiar Decía mientras señalaba la icónica espada de acero de la película A pesar de toda la dureza que demostró en pantalla Smith mostró un lado más suave en su libro de 2009 The Poetic Wars of William Smith en un extracto de The Reaper escribió Has hecho algo malo y algo bueno No cambiarías las cosas incluso si pudieras porque a lo largo de los años has corrido una buena carrera El Reaper te persiguió y no pudo seguir tu ritmo Así que brinde por los que viven y los que mueren y mientras puedas escupen el ojo de Reaper Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de William Smith Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos